Agradeciendo la nota para darle publicidad, este sábado a partir de la medianoche esperamos a los chicos acá en el gimnasio 3, en el Club Firmal, hasta las 2 y media con una consumición gratis. Bien, ahí tienen un plus. Sí, así vienen más temprano porque la última vez vinieron muchos, pero tarde y tienen poco tiempo para disfrutar de la música, de la charla. Además hay un corte, digamos, al final en un momento se corta. Claro, hay un corte porque ya te obliga la policía y no se puede seguir. Sí, entonces si vienen temprano vamos a disfrutar mejor todos juntos. ¿Está toda la estructura de Chipo? Está toda la estructura de Chipo, su música y también la estructura que trae el ingeniero Hoyos, ¿no? Bueno, contanos un poco, porque están trabajando también en el tema apoyada, tienen en mirar algo más ahí porque deben funcionar sí o sí, siempre hay que tener ideas para recaudar. Sí, la semana que viene tenemos una apoyada, el día domingo, y también está la venta de camisetas. ¿Cómo puede hacer el hincha para comprarla? Y se arriban al bufet, piden, la encargan y se la entregamos y arreglamos el tema del pago. Hay de las negras todavía y blancas, nuevas para repartir. ¿El tema del pata a pata hay anticipadas? ¿Vienen a comprarla acá? ¿Cuánto estará el valor? No, no, vienen a comprarla acá. Vienen a comprarla acá y se las vendemos en el momento. ¿Tienen el precio ya? Sí, 50 pesos. Bien, bien, entonces ya está el precio de todo y nosotros de paso aprovechamos. Les agradecemos porque nos van a dar algunas para sortear. Seguro, sí, te vamos a dar algunas para sortear, así ya le damos un poco más de publicidad, más fuerte todavía.